...casa y deje actuar a la policía. Ya no tengo casa. Todo lo que poseo está camino de Wisconsin. Entonces me aseguraré de que la policía puede localizarla. Verá, tengo otro caso, pero aunque no lo tuviera, le recuerdo que cobro 150 pavos la hora, ¿eh? Anímese, señora Anderson. Ha ganado. Señora Anderson, ¿podemos ayudarla en algo? ¿Usted es su abogado? Sí, señora, pero nosotros somos militares y cuidamos de los nuestros. ¿Por qué me ha obligado a hacer esto? Bueno, señora, usted va a apartarlo de su hijo. Entiéndalo, no me ha dejado elección. Sí, señora, lo entiendo. Solo quisiera que le hubiera dado más tiempo. Creo que le he dado más que suficiente. Cuando me pidió que nos casáramos, yo le dije que no quería ser la mujer de un militar. Me dijo que al cabo de seis años cumpliría los 20 de servicio y que si me quedaba con él, entonces se retiraría. De los seis pasamos a los ocho y de los ocho a los diez y todavía no se ha retirado. ¿Por qué debo pensar que va a ser distinto con Trevor? No debe. ¿Tiene dónde hospedarse hasta que el coronel le devuelva a su hijo? Bueno, hasta que aparezca. Pensaba alojarme en un motel. ¿Por qué no se aloja en la residencia de la base? Le costará mucho menos que cualquier motel decente. Me temo que ahora ya no tengo derecho, teniente. Me llamo Meg. Y dadas las circunstancias, no habrá ningún problema. Si no le importa, la acompañaré y la ayudaré a instalarse. Gracias. Señora Anderson, ¿usted le dijo a su abogado que Matt podría hacerle daño a Trevor? No, no exactamente. Le dije que Matt parecía confuso con respecto a Trevor y que eso me asustaba. ¿Por qué se lo parecía? Dos veces se refirió a Trevor como Digger. ¿Digger? ¿Quién es Digger? ¿Quién? ¿Has dicho cómo puedes hacer eso, Digger? ¿Lo he dicho? Sí, claro que lo has dicho. Debía pensar en un viejo compañero que también se echaba mostaza en las patatas. Genial. Es bueno saber que alguien más lo hace. En el cole dicen que soy raro. Nosotros decíamos lo mismo de Digger. ¿Puedo llamar a mamá? No, seguramente estará ocupada empaquetándolo todo. Ya está todo empaquetado. Teníamos que marcharnos el sábado. ¿Recuerdas? Es verdad. El sábado. ¿No le has dicho que nos retrasaríamos más días, verdad? Sí, se lo dije. ¿Y mamá estuvo de acuerdo? No, precisamente. Mira, Trevor, piensa que no sé cuándo voy a volver a verte. Lo sé. Y he creído que estaría bien pasar un par de días juntos haciendo algo especial, ya que nunca has ido a cazar. ¿Hablas en serio? Bueno, la primera vez que fui de caza con mi padre tendría tu edad. Eso es súper guay. ¿Y qué cazaremos? ¿Osos? Ciervos. ¿Por qué no osos? No es temporada. Pero si nos ataca un oso, tendremos que dispararle, ¿no? Porque será en defensa propia. Oh, sin duda será en defensa propia. ¿Dónde está mi arma? Aún eres un poco joven para eso. ¿Cómo voy a cazar si no tengo arma? Bueno, yo cazaré y tú serás el cebo. Verás, te ataré a un árbol y cuando un ciervo vaya a comerte, ¡pam! Los ciervos no comen personas. ¿Ah, no? Debí estar pensando en cazar osos. Papá. ¿Cuáles eran esas razones, Capitán? A mí no, señor. ¿Tiene usted idea de a dónde fue? No, señor. ¿No se le exige dejar un número de teléfono? Sí, señor. Dejó el número de su casa. Pero sabemos que no está allí, Capitán. Ese es el número que dejó, señor. Mire, estoy aquí para ayudar al coronel Anderson, pero no puedo hacerlo si usted no me dice toda la verdad.